La localidad ciudad realeña de Calzada de Calatrava ha realizado, como cada año en su Jueves Santo, la Jura de Bandera de los Armaos. El presidente de Castilla-La Mancha ha saludado a los miembros de la institución de los Armaos y los ha acompañado en su tradicional recorrido. José María Barreda ha señalado que los Armaos en Calzada y en todo el campo de Calatrava son una institución muy importante y la Semana Santa no se puede entender sin ellos. Independientemente del sentido profundo de la Semana Santa, que lógicamente tiene que ver con el cristianismo y que es lo que le inspira y lo que le da sentido, si no fuera por la fe religiosa y por las creencias, la Semana Santa, lógicamente, no tendría ningún valor ni ningún sentido para los creyentes. Y eso, indudablemente, es lo esencial. Pero en torno a eso es indudable que hay costumbres, hay tradiciones. Y desde luego a mí, como presidente de Castilla-La Mancha, me gusta mucho que se mantengan nuestra fe, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque son como anclajes emocionales. El presidente Barreda ha recordado que esta representación tiene mucho auge desde el siglo XVIII, que es cuando se establecen las normas y arraiga la costumbre, y se ha mostrado satisfecho de que se mantengan las tradiciones. Yo creo que en los momentos de mundialización, en el que se generalizan todas las cosas, y en los que parece que da igual pasear por la quinta avenida que por la Gran Vía de Madrid, o que por cualquier calle de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, que parece que toda la ropa es igual, mantener nuestras esencias, mantener nuestras costumbres, me parece que es muy importante. Así que estoy encantado de haber tenido la oportunidad de asistir a esta jura de bandera de los armados, y felicito por ello a todos los que lo hacen posible. Esta tradicional interpretación está relacionada con la escenificación del prendimiento de Jesús. Los armados no son solo acompañantes de algunas procesiones, sino que, como en esta ocasión, se convierten en los actores primordiales de las teatralizaciones de la pasión, y la jura de bandera de calzada de cada traba es buena muestra de ello.